Hola, bienvenida a los miembros del comité organizador del 23 Congreso de Medicina de la Universidad Matías Delgado y me honro presentar a cada uno de ellos, comenzando con la Presidenta Mi nombre es Feliz Andrés Calante Contreras El Vicepresidente Mi nombre es Javier Ernesto Azucena La Secretaria Mi nombre es Leiden María Cárdenas El Tesorero Mi nombre es Álvaro Ignacio Flamengo Reynaldes Esperamos que desde ahora estamos haciendo la promoción para que todo el país nos acompañe y no solamente el país porque estamos haciendo invitaciones internacionales para que sea cada año más productivo el beneficio de la salud del país